Gali, abogado, productor agrícola, pero él antes nos va a contar una historia de familia apasionante. Bueno, buenas noches Francisco. Muchas gracias Francisco, buenas noches. Te van a pedir diez veces que te pongas a hablar bien al lado del micrófono. Bueno, trataré, no, hablaré cerca del micrófono. Me preguntaba sobre el origen de mi familia. Yo tengo un bisabuelo Gali que vino a la Argentina a los 13 años, en 1870 aproximadamente. Un bisabuelo Perrone de Messina que vino en el 12 y Brunelli que vino en el 25. Era de Abruzzo. Era Brutzese. O sea, uno de Barice, uno de Abruzzo y otro de Messina. Sí, nadie me puede decir de dónde vengo, si soy de tale o cual. De norte a sur. Exacto. Bueno, en lo que es la parte productora agropecuaria. No, no, contá, contá. Llegó acá a la Argentina. Llegó a la Argentina a los 13 años porque estaba su hermano de 18 y ellos se hicieron la América, Gali de Varelle, vendiendo ropa. De ahí derivaron a tener tiendas de ropa y un sistema de franchising. De la época, ¿no? De la época, pero muy bien organizado con las tiendas en las esquinas de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que decía tienda Gali y le suministraban la ropa que fabricaban ellos. Y entonces, todo eso le fue muy bien y derivó en la compra de tierra. Entonces, él se transformó. O sea, uno gana plata y compra el campo. Eso no cambió. Exactamente. Él lo hizo de esa manera. ¿Dónde compró el campo? Bueno, compró en la provincia de Buenos Aires y también compró en Río Negro. En el año, yo como abogado, revisando los títulos de la familia, encontré la sociedad Negro Muerto de Gali, constituida en 1914, que fue la sociedad que se utilizó para comprar el campo en Río Negro, en el Valle de Negro Muerto, que está en el Valle de Medio, entre Chuel, Chuel y Conesa. Así que ya ubicamos geográficamente dónde estás. Ahora, contanos vos, abogado, que fuiste a estudiar en Italia. Sí, yo me recibí de abogado en el año 88, me casé y decidí irme a vivir a Italia. Con mi mujer decidimos, Andrea. ¿Quién decidió, ella o vos? Ambos. Ambos. Sí. Y yo tuve una posibilidad de ir a trabajar a hacer un stage en Ugi Enunciante, que es un estudio internacional de Milán y Roma. Un estudio jurídico. Un estudio jurídico. Era uno de los más importantes de Italia en ese momento y sigue siéndolo. Y luego de ahí, por distintos motivos, fui al ficho legal e internacional de la Pirelli, en Milán, y paralelamente trabajaba, estudié en la Bocconi, hice un curso de posgrado para Juristi d'Impresa. En el año 91, siempre yo, cuando fui, siempre tenía la intención de volver, de tener una capacitación allá y de volver. Y me acuerdo que, estando en Ugi Enunciante, me dieron un caso de Tailandia. Y yo dije, me parece que me estoy alejando de la Argentina. Y por eso fui a Pirelli, o sea, decidí acercarme y de ahí al estudio, entré en el estudio Olivetti de Naropapa, que era un estudio que históricamente se había dedicado a la relación entre Argentina e Italia por el doctor Olivetti. Y desde el 91 hasta ahora, yo tengo la relación con el estudio y me dedico a las cuestiones ítalo-argentinas como abogado. Somos abogados del consulado argentino en Milán, somos abogados del consulado italiano en Buenos Aires, y tenemos una serie de clientela entre los dos países. O sea, se especializan en las cuestiones que tengan que ver entre Italia y Argentina, inclusive contractuales. Sí, sí, contractuales, juicios, cuestiones, todo lo que está... Herencias también esas cosas. Herencias también, porque es la parte privada que viene del consulado. O sea, las personas, nosotros nos ocupamos de las personas y de las empresas. Y como si esto fuera poco, también... Y como si esto fuera poco, gracias a mi bisabuelo Gali, nosotros teníamos la beta de agrícola o agropecuaria. ¿No? Entonces, bueno, lo que puedo contar de esta realidad... Lo que puedo contar, todo puedo contar. Puedo contar, no, pero lo que puede llegar a ser interesante... No, todo es interesante lo que vos nos cuentas. Es que nosotros tenemos una realidad agropecuaria en la provincia de Buenos Aires con actividad más convencional, ganadería, cultivos como la soja, qué es lo que se hace en la provincia de Buenos Aires, soja, cosecha fina, cosecha gruesa. Y nosotros nos vinculamos con Río Negro, con la provincia de Río Negro desde la infancia, desde que yo tengo uso de razón, justamente porque mi abuelo había, mi bisabuelo había comprado este campo, siempre con la idea de desarrollarlo en el año 14, y nunca se desarrolló. Bueno, esa es la verdad argentina, y nosotros, era el sueño de mi abuelo, era el sueño de mi padre, es el sueño nuestro. Y ahora vos estás ahí. Y yo quiero concretarlo, porque es el momento, me parece, que la Argentina, el futuro, esperemos que se transforme en presente. ¿Y vos me contaste también que una consultora italiana trabajó ahí, no? Bueno, nosotros en Río Negro estamos presentes en Vietma y en el Valle del Negro Muerto, ¿no? En Vietma hay un sistema de riego que se empezó a construir en el año 61, el gobierno le encargó al Italkonsult el proyecto, hacer el proyecto de riego. Le decías que todavía existe Italkonsult. Italkonsult existe y si uno, y creo que está presente también en Argentina, y tiene proyectos impresionantes en el mundo. Bueno, juntos lo vamos a hacer socio de la Cámara, entonces. Bueno, yo lo googleé y vi un poquito... Está, perfecto. Bueno, ¿qué hicieron ellos ahí en Vietma? Nosotros en Vietma, en el año 2012... No, no, y tal consulta en Vietma. ¿Qué hicieron? Hicieron el desarrollo del sistema de riego de Vietma, que son 70.000 hectáreas, de las cuales empezaron en el año 61 haciendo todas las canalizaciones y todo. Es un sistema de riego por gravedad donde uno toma el agua y paga un canon de riego anual y se riega por gravedad y mayormente por manto, es decir, por inundación. Y en el IDEBI ellos hicieron el proyecto que lo financió el BID en su momento. Y hoy hay 24.000 hectáreas bajo riego de las 70.000 hectáreas potenciales que se podrían regar en el IDEBI. Y ahora, en cambio, me estabas contando... El IDEBI, contanos, ¿qué es el instituto? Bueno, es el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. Es el que recibió las obras de infraestructura de riego extrapredial, o sea, viene el agua y el agua llega hasta la chacra y uno como productor o propietario tiene que hacer la infraestructura de riego intrapredial, hacer las acequias, hacer los emparejamientos, pedir las autorizaciones y se le da... Hay también un estudio de impacto ambiental, etcétera, y se les da tanta agua en función de una serie de evaluaciones. Los cultivos que se pueden hacer bajo riego, es decir, el Valle del Río Negro es casi semidesértico o desértico. Con agua se puede hacer todo lo que sabemos, manzanas, es decir, frutas, frutas secas, cultivos, maíz, es decir, todo, todo. Porraje, forraje, ganadería, una hectárea de campo, si no está bajo riego en el Valle del Río Negro recibe una vaca cada 10 hectáreas. Una vaca cada 10 hectáreas, ¿el cambio si tiene riego? Dos vacas por hectárea, es decir, se transforma en un campo como el de la zona núcleo de la Argentina. O sea, un campo de venado tuerto hace maíces de 10, 12 mil kilos, en Viedma se logran, en Viedma y en el Valle del Negro Muerto también se logran ese tipo de rindes, rindes de 6 mil kilos de soja. Y lo que está pasando, lo que nosotros estamos viendo es que una hectárea de tierra con ese nivel de producción en venado tuerto vale 15 mil dólares y en el Valle del Río Negro se encuentra por la mitad. Pero seguro vos ya las compraste todas, así que no podemos... Todas, todas las que, no sé, todas, no, todas no, todas las que tenemos compramos. Muchas. Así que, bueno, estamos... Entonces, ustedes idearon un proyecto donde el riego se puede hacer con energía eléctrica, ¿no? Claro. Que llega... Para nosotros el IDEBI está todo desarrollado. El Valle del Negro Muerto es un valle que nunca se desarrolló y está prácticamente como hace un siglo. ¿Y por qué? Porque no llegaba, no llegó nunca una infraestructura de riego o una infraestructura de todo tipo seria. Claro, porque si no había que hacer el riego con combustible. El riego se hace... En este momento, en el Valle del Negro Muerto se hace con combustible. O sea, las bombas de extracción de agua del río se hacen con gasoil. Que es muy claro. Es un... Generalmente son, por ejemplo, un motor de un tractor de muchos caballos para levantar tanta cantidad de agua que se alimenta con gasoil y eso genera un costo que lo hace muy difícil de que sea rentable, ¿no? Claro. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo te dice? Entonces, lo que pasó en este momento es que algunos productores agropecuarios de la zona núcleo, que puedo nombrar porque son gente que ha hecho un esfuerzo muy importante, que es Hugo Guío, que está presente en el Valle del Río Negro, Martín Pazman está... Gilberto Galli es un abogado muy, muy meticuloso y muy detallista. Se ha traído todo escrito como si fuera un guión. Pero Gilberto... Claro, no, porque no puedo saberme de memoria los nombres, me pongo nervioso. Entonces, digamos, los quería nombrar. Para hablar de italianos está La Matina, otro La Matina con dos piatí. Mañana. Y entre otros que han desarrollado, han llegado a ese lugar y se pusieron a cultivar con los métodos tecnológicos actuales y han demostrado que con sistemas de aspersión, de goteo, etcétera, se logran cultivos con rendimientos parecidos a los de la provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos dos minutos para que nos cuentes el proyecto. Bueno, gracias. Entonces, el proyecto consiste en que finalmente llega la infraestructura a la zona. ¿Por qué llegó la electricidad al margen de enfermedad? El gobernador Beretilnek decidió desarrollar el Valle de Negro Muerto. Y nosotros le dijimos, si usted nos pone cierta infraestructura que no está a nuestro alcance, nosotros, como privados, sin pedir, sin la intervención del Estado, vamos a desarrollar nuestra tierra. O sea, al Estado le pedimos que aporte esta electricidad. La electricidad llegó a la margen sur del río y tiene que solamente atravesar la margen norte, que es una inversión muy acotada comparada con la inversión que ya hizo la provincia. Y entonces, cuando nosotros tengamos esta energía, que la vamos a tener este año, bueno, este año se termina, pero en los próximos meses, vamos a estar en condiciones de regar con electricidad. Y a ver, con electricidad se hace rentable este proyecto. Se hace rentable este proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste que de las 90.000 hectáreas que hay en el Valle del Negro Muerto, productores que tenemos 40.000 hectáreas, hemos decidido aportarlas al proyecto. Es decir, nosotros nos vamos... Casi la mitad del total. Sí, exactamente. Y entonces, nosotros nos desprendemos de la propiedad, de la tierra, que va a parar a un vehículo jurídico y ahí, en ese momento, van a venir los inversores. O sea, estamos invitando a inversores. Claro, podrán tener una escala muy grande. Claro, gente, el sueño de Guío, que es... Él no quiere que lo diga, pero es la verdad. Él quisiera que 10 o 15 productores argentinos, en primer lugar, fueran los que invierten en el país. Y, por supuesto, que están invitados todos los extranjeros, los italianos. Las empresas italianas tienen muchísimas oportunidades acá, con los sistemas de riego que tienen, con sistemas de infraestructura, en fin. Bueno, digamos que Gilberto Galli es un destacado socio de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y, oportunamente, vamos a tratar también de divulgarlo, no solamente en la Argentina, Cámara de Comercio Italiana, sino en el sistema capital italiano. ¿No, Gilberto? Sí, a mí me parece muy importante porque nosotros, con nuestra fuerza, no lo logramos hacer. Pero sí lo vamos a lograr dando la tierra como puntapié inicial e invitando... ¿Cuánto piensan que van a empezar, ya digamos, la parte operativa? Bueno, nosotros en este momento estamos por firmar con la servidumbre para que pase la electricidad. Ya tenemos, estamos ideando, hemos contratado abogados. Yo estoy afuera por una decisión personal, exactamente, donde nos están proponiendo el mejor proyecto, el mejor vehículo con las distintas alternativas para que nosotros podamos firmar el convenio para el compromiso de aporte de la tierra y ya estamos buscando y hemos encontrado mucho interés en distintos operadores argentinos y extranjeros. Seguramente, te vamos a convocar cuando llegue aquel momento. Para terminar, ¿me has dicho que sos proveedor de ferrero también, o no? No soy proveedor de ferrero porque en el Idevi tenemos una plantación de avellanas que todavía no ha llegado al fruto. Esperamos que el año que viene, en marzo... Estamos cerca, entonces. Estamos cerca porque la planta son cuatro años para empezar. Entonces, vamos a empezar. Lo que sí tenemos con ferrero, que tiene 300 hectáreas bajo riego en el Idevi, tenemos en nuestra chacra, en una de nuestras chacras del Idevi, tenemos el vivero de las plantas de los avellanos de ferrero que las cría, las desarrolla en ese lugar. Bueno, se asegura la provisión. Gracias, Gilberto Galli, abogado, productor agropecuario y próximamente, creo que te vamos a convocar nuevamente cuando esté ya el proyecto para presentar públicamente y para también ayudar a juntar, digamos, los inversores, ¿no? Bueno, con mucho gusto vendré porque nosotros ponemos mucha pasión, es un sueño, es una... lo vivimos desde chicos, nos apasiona el Río Negro, nos apasiona este sistema de riego y creo que... y esta vez pensamos que se va a concretar. Que se va a dar. Sí. Muchas gracias, Gilberto, y además, muchas gracias como país por creer y lanzarse a un proyecto tan ambicioso. Muchas gracias. Gracias a vos por esta invitación. Creo que tenemos... Gracias.